Muchas gracias, señora alcaldesa. No tendría por qué explicar mi posición, pero como la he expresado muchas veces en los 34 años de vida política que llevo, pues voy a volver a hacerlo. Estoy radicalmente a favor de la inmigración y los norteamericanos creo yo que son el mejor ejemplo de los beneficios que se obtienen con ella. Son un país de inmigrantes y por eso son el país más envidiable del mundo. Por eso a mí me ha extrañado mucho que los señores de Ahora Madrid no hayan dicho nada contra la política de inmigración del presidente Obama. Obama ha expulsado por las bravas a 2.800.000 inmigrantes, lo que quiere decir que cada día de los ocho años que ha estado en el Gobierno ha expulsado a mil, ha deportado a mil inmigrantes. Cinco aviones llenos de deportados todos los días. ¿Hay quien de más? Dicho de otra manera, desde que Manuela Carmena está al frente del Ayuntamiento de Madrid, el presidente Obama ha deportado y devuelto a sus países de origen a unos 550.000 personas que intentaban buscar una vida mejor en los Estados Unidos. ¿Algo de empatía han manifestado ustedes con ellos? Pues mire, más de medio millón de personas que han sido arrojadas a la miseria, posiblemente, por el presidente Obama, con Ahora Madrid en el Ayuntamiento, vigilando el respeto a los derechos humanos en los Estados Unidos. Como una persona, señora alcaldesa, de su acreditada sensibilidad, su buen corazón, señora Carmena, ha permanecido impasible ante esa actuación del presidente Obama. Fíjese que dijo usted ayer que el silencio es a veces culpable. ¿Y qué ha pasado para que a los diez días de gobierno de Trump el Ayuntamiento de Madrid se precipite a pedir la convocatoria de una conferencia internacional para defender a los norteamericanos del presidente que acaban de elegir? ¿Cómo es posible que la señora Carmena y su grupo no supieran o supieran que el presidente Clinton había construido más de mil kilómetros de muro el presidente Clinton? Y la señora Clinton ha dicho que hacía falta poner barreras. Y a ellos, que tanto les preocupan las vulneraciones de los derechos humanos en los Estados Unidos, no han levantado ni una sola vez la voz siquiera para denunciarlo en los más de quinientos días que llevan en el ayuntamiento. Contra Clinton y Obama, no. La señora alcaldesa, tengo que decirles que creo, señoras y señores concejales, que esta moción es la apoteosis de la hipocresía. Y que conste que a mí no me gustan nada las medidas anti-inmigración que parece que se están poniendo en marcha. Pero ¿cómo pueden hablar derechos humanos? Un grupo en el que uno de sus concejales considera la Revolución Rusa uno de los momentos más hermosos de la historia de la humanidad. Si ustedes hubieran presentado una moción en defensa de los derechos humanos en Venezuela, en Irán, que le paga el móvil a Pablo Iglesias, o en Cuba, hubiéramos pensado que por fin ahora Madrid ha abandonado sus ilusiones totalitarias. Pero no. A los diez días justos de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, los municipios de ahora Madrid… Señora Aguirre, el tiempo, por favor. Termino, señora alcaldesa. Se precipitan a dar lecciones de democracia al presidente de los Estados Unidos, la única democracia que en 240 años de existencia jamás ha tenido ni un minuto de dictadura civil ni militar. Es ridículo, señores.